Hola, muy buenas. Soy Santi, soy cofundador de la Escuela de Música Online Solfamiklas. No soy músico profesional, por lo que puede parecer un poco raro que me dedique a estos temas, ¿verdad? Déjame que te cuente un poco acerca de mi historia. Mi padre es pianista profesional y mi madre es aficionada a la música clásica desde hace... bueno, por lo menos desde que yo tengo memoria. Cuando tenía seis añitos, mis padres decidieron que había llegado el momento de iniciar mi formación musical. Me pusieron un violín como este entre las manos, bueno, un violín más pequeñito porque yo era un enano, y empezaron a llevarme a clases de música todas las semanas. Hoy, a mis 26 años, puedo decir que ese es el mejor regalo que me han hecho y que me harán nunca. Continué estudiando violín, empecé a tocar el piano unos años más tarde, y aprendí a tocar por mi cuenta la guitarra y el ukelele. Cuando cumplí 18 años llegó el momento de decidir si quería seguir estudiando música, el violín en concreto, para ser profesional o estudiar otra carrera. Elegí estudiar ingeniería civil y territorial en la Universidad Politécnica de Madrid, y después hice un máster en estadística en la Carlos III. Creo que hoy puedo decir que no tomé la decisión correcta. Durante todos estos años en la universidad, aunque nunca nunca he dejado la música, siempre he tenido esa vocecilla en mi cabeza diciéndome que me tenía que dedicar profesionalmente a esto. Así que aquí estoy. He dejado todos mis estudios atrás, sabiendo que seguramente voy a ser mucho más pobre, para dedicarme a algo que sé que me va a llenar mucho más. Junto con mi hermano Gonzalo, violinista profesional y que veíamos conmigo en la foto anterior tocando violín, he fundado esta escuela de música. Y te podrás preguntar ¿para qué? Pues para darle a más gente la oportunidad que tanto mi hermano Gonzalo como yo tuvimos la suerte de tener. Para que dentro de 5, 10, 15 años pueda venir un alumno y nos diga muchísimas gracias por haberos puesto en mi camino, porque ahora yo disfruto tanto como vosotros con la música. O por lo menos que lo piense. Si conseguimos que al menos una sola persona piense así, para mí habrá merecido la pena. Por eso te queremos hacer una propuesta. Estas navidades no regales videojuegos, regala oportunidades, no regales juguetes de usar y tirar, regala experiencias, no regales cosas materiales que van a acabar en la basura o en el trastero, regala emociones que tanto hacen falta en estos tiempos. Regala música y estarás haciendo un regalo que durará para siempre. Haz clic y te enseñaremos cómo hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!